Los Dantos de Managua en un juegazo lograron vencer 6 por 5 al Boer en las semifinales gracias a Willem Lyon que se vistió de héroe par de ocasiones para poner a ese equipo 2-0 arriba en las semifinales. Carlos Teller por los Dantos tras su gran presentación contra Ginoteca y Braulio Silva ante su ex equipo, eran los sabidores de ese partido que nuevamente fue de picheo, pues tras 6-0 las únicas carreras eran para el Boer por un jordón de dos carreras de Willem Vázquez ante un Tether que sacó dos outs importantes durante el partido. Silva tiró un juegazo de 6-0 de 2 hits, pero nuevamente el bullpen del Boer funcionó. Para ampliar la ventaja 3 por 0 en el séptimo profe de sacrificio, Jimmy Bermúdez del Boer admitió cuadrangular de Renato Morales en la vaga del séptimo para acercar la maquinaria roja 3-1. En el octavo Adolfo Flores sobrevivió a base de Geras y un out y en el 7 del noveno, ya con dos outs, hombre en tercera y la ventaja del 3-1, llegó este enorme cuadrangular de Willem Lyon que empataba las acciones a 3 por mando. En el décimo inning, Nivo de Renato lograron anotar gracias a fugaces jugadas a la defensiva que ayudaron a los relevistas Claudio Hernández y Miguel Rojas. En la alta del décimo primer inning iba a aparecer el arma secreta de Sandy Moreno al meter a Javier López como emergente y en su primer turno de los Juegos Panamericanos y este respondió con sencillo empujador de par de carreras para el 5 por 3. La emoción iba a seguir en el fondo de este episodio ya que nuevamente los tantos llenaban las bases y tras ponche a Leonardo Ortiz, nuevamente Willem Lyon podría ser el último gol del juego, pero este pegó doblete a bar de bases que le daba la victoria agónica a la maquinaria roja. Gracias a Dios, a papá Dios, que él es el que estuvo ahí, ahí a la par mía ayudándome. Yo sabía, iba a buscar un buen picheo, un picheo de lo que estaba tirando él, recta, ya sabíamos que su mejor lanzamiento de él era la recta, entonces me preparé para ese picheo y gracias a Dios salió ese enorme batazo. Como te digo, ese batazo, el primero, fue el más importante para mí, empatar el juego con dos aos, y bueno, significa bastante, yo sé que mi familia está orgullosa también, que me están apoyando desde allá. Aquí no importa cómo vayan las cosas, cómo te estés yendo, siempre va a haber un turno importante en el partido, en un inning, que te va a tocar, entonces nunca hay que bajar la cabeza y de eso se trata, este equipo siempre estamos peleando, a veces nos van dominando, pero sabemos que queda chance todavía, entonces de eso se trata y es lo que se dio, Rayo pues se convirtió en el héroe del partido y gracias a Dios de que salimos con la victoria. Y la verdad las cosas pues de que, por esto, este deporte es un deporte muy bonito, hasta que no pasa el último aos, no se sabe qué va a pasar, gran noche de Rayo, que fue el que nos dio el triunfo y aquí estamos, pues esto yo dije, el que haga las cosas bien en el terreno de pelota, somos dos tremendos equipos. En León, Sandor Guido con Wilton López en el boxfin y quitó sus pases a la final del Pomares al vencer 8 por 3 a Matagalpa, y va a la serie 3-0, mientras esta serie capitalina continúa el viernes, donde la maquinaria Roja buscará liquidar el pase a la final.